Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy lunes después de la ascensión del Señor. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso en presencia del Señor. Y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date presa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia en flama, los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano. Tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyente a la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Eterno Padre, conozcamos, y al Hijo, soberano omnipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. El Señor será tu luz perpetua, y tu Dios será tu esplendor. Aleluya. Salmo 122 El Señor, esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será tu luz perpetua, y tu Dios será tu esplendor. Aleluya. La trampa se rompió y escapamos. Aleluya. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presas sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La trampa se rompió y escapamos. Aleluya. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Aleluya. Cántico de Efesios, el plan divino de salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El desoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, que no habéis recibido espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción filial por el que clamamos Padre. Este mismo espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para ser glorificados juntamente con Él. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Os lo enseñará todo, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Abogado, el Espíritu, permanece con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile, Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Abogado, el Espíritu permanece con vosotros, y estará en vosotros. Aleluya. Demos gracias a Cristo que, por medio del Espíritu Santo, levantó la esperanza de los apóstoles, y llena de dones a la iglesia, y unidos a todos los fieles, supliquemosle diciendo, Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Señor Jesús, mediador entre Dios y los hombres, Tú que has elegido a los sacerdotes como colaboradores Tuyos, haz que por la acción de tus misterios, todos los hombres lleguen al Padre. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Haz que los pobres y los ricos se ayuden mutuamente, reconociéndote a ti como único Señor, y que los ricos no pongan su gloria en sus bienes. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Revela tu Evangelio a todos los pueblos, para que todos alcancen el don de la fe. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Envía tu Espíritu consolador a los que viven desconsolados, para que enjugue las lágrimas de los que lloran. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Purifica a los difuntos de todas sus culpas y recibelos en tu reino, junto con tus santos y elegidos. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos mantenernos fieles a tu voluntad y llevar una conducta digna de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.